¡Ay, qué bien, amiga! Esta semana sin capítulo, qué paz, que no tengo que hacer absolutamente nada, y qué descanso que se merezca, ¡tu puta madre! Yo es que la semana sin capítulo me vuelvo loco, o sea, cómo una semana sin capítulo se puede hacer tan sumamente eterna que parece que llevamos aquí una década sin One Piece, que esto es One Piece, no Hunter X Hunter, ¡coño! ¡Buenos días, Nakamasilla, el quinto! ¡Uf, qué toco me está dando esto, un segundo! ¡Ay! ¡Buenos días, Nakamasilla, el quinto emperador, y os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas! Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan estos Preguntas y Respuestas, y es básicamente muy fácil. En el último Preguntas y Respuestas, tú colocas tu pregunta, y en el próximo Preguntas y Respuestas, yo respondo si hay suerte. ¡Pir! ¡Dios! Antes de empezar con este PIR, Nakamas, me encantaría que os suscribierais al canal para que siga habiendo mucho tiempo, muchos PIRs, y muchas más secciones, pero sobre todo PIRs. Así que, si ustedes son tan amables y me ayudan a cumplir mi sueño y mi meta de llegar a 150.000 Nakamas este año, por favor, ahí debajo, denle, chequenle al botón de suscripción. ¡Hermosos! Y ya, no os doy más la tabarra. Con esto, podemos empezar con esta maravillosa sección de PIR. Avatar la estrena, siendo la pregunta más votada, y siendo la siguiente. PIR, ¿prefieres que después de One Piece hubiese una precuela explicando el viaje de Reager o Joy Boy, o una secuela explicando la vida de otro protagonista, siendo Luffy, ya el rey de los piratas, junto a su tripulación, siendo una leyenda viva? ¡Hombre! Las segundas partes se suele decir que siempre son malas, así que yo en lo personal me quedaría con una precuela. Aún así, me gustaría más que esa precuela nos la metan en la propia serie, es decir, mediante flashback, mediante sea como sea, que se haga un flashback considerablemente extenso, ya sea de Joy Boy, de los Piratas Rocks, de Roger en realidad ya lo hemos visto un poquito con el flashback de Oden. Aún así, suponiendo que no va a haber nada de eso en la serie, y tengo que elegir entre una secuela y una precuela, prefiero la precuela porque siempre tocará el futuro al Boruto. Nandoko pregunta, PIR, ¿entonces lo de Sanji y Whole Cake queda así? ¿Zoro y los demás no se van a enterar? Creo que falta un regaño de Zoro y un pedido de perdón de Sanji a todos. ¿Qué opinas? Saludes, Quintempotrador. Saludes, Nakamasueli. Sí que es verdad que ya lo de Whole Cake ha quedado como muy olvidado, sobre todo para Oda, parece ser, ¿no? Pero yo creo que si ya no se ha abierto ese cajón de mierda, ya no se va a abrir. O sea, no le veo mucho sentido a que acabe de repente el arco de Wano, estén todos en el banquete ahí súper felices, y de repente Sanji diga, oye Luffy, lo siento por lo que dice en Whole Cake hace 300 capítulos. A mí en lo personal me chirría un poco, yo creo que si no se ha abierto al final de Whole Cake o al inicio de Wano, ya no se va a hacer. Aún así, sí que creo que durante el propio arco de Whole Cake, Sanji ya tuvo ese desarrollo de mostrar como cierto arrepentimiento. Sí que nos gustaría ver un poco la reacción de Zoro a eso que le hizo Sanji, porque Zoro ve a Sanji pegando a Luffy, y por mucho que Sanji esté actuando, como fue lo que hizo por salvar a los Mugiwaras, en realidad, Zoro le corta la cabeza. Entonces sí que da pena no haber visto esa reacción, pero sinceramente a lo que os digo, si no se ha hecho ya, dudo que se vaya a hacer. Según nota, las frutas del diablo solo dan poderes a la primera persona que la muerda, y luego de eso se convierten en frutas normales. Además, en el flashback de Big Mom se ve que se pueden obtener las habilidades comiendo a un usuario. Según eso, ¿es necesario comer toda la persona o con solo un mordisco se convierte en una persona normal y yo obtengo sus poderes? Bro, ¿estás bien? ¿En serio? ¿Yo qué cojones respondo a esto? Hombre, a ver, yo la lógica que le veo es que no basta con comer un trozo, es decir, imagínate, Luffy es de goma, cojo yo y le como un brazo, pues Luffy se queda sin brazo, pero va a seguir siendo de goma. De hecho, bueno, no, no se ha dado en ningún caso. Yo lo que interpreto con eso de que Big Mom se comió a Madre Carmel y a raíz de ello obtuvo los poderes es porque cuando un usuario muere, muere, esa es la parte importante, no que quitas un trozo, sino que muere, automáticamente eso que sea lo que da los poderes de la Akuma no Mi, un diablo, un gen, un virus, un sea lo que sea, escapa de ese cuerpo muerto para entrar en otro recipiente. Entonces, si Big Mom coge sin poderes y se come a Madre Carmel, ese usuario muere, entonces el bicho en cuestión sale del cuerpo de Madre Carmel para buscar otro. ¿Qué pasa? Sorpresa, se encuentra que ya está dentro del cuerpo de Big Mom, entonces se queda ahí. Pero si Big Mom se hubiera comido el brazo de Madre Carmel y Madre Carmel sigue viva, entiendo yo que los poderes siguen en Madre Carmel. Por cierto, conozco un psicólogo muy bueno que puede aconsejarte un poquito sobre ese tipo de canibalismo que planteas. Luis pregunta ¿Pirr, cómo calificas la guerra de Onigashima? ¿Crees que pudo ser mejor o Oda la supo manejar muy bien por la cantidad de frentes abiertos y personajes que tiene? ¿Y cómo crees que derreten a Big Mom ya que ella comparada a Kaido está muy fresca? Lo de la guerra de Onigashima, yo creo que muy poca gente, incluso diría que nadie, más allá de Oda y los conocedores del futuro de la serie, íbamos a pensar que iba a ser así. Tal vez mejor o peor, yo creo que está superando las expectativas. Por lo menos yo, pues cuando empecé como youtuber, luego ya íbamos avanzando a Whole Cake, el Reverie, incluso Zou, que ahí ya hacía reviews. Yo creo que en todo ese tiempo que ya sabíamos que Wano iba a ser un arco, nadie se pensaba que para empezar iba a tener esta estructura de la isla de Wano en frente a Onigashima. Nadie se esperaba que Onigashima de repente iba a decir, eh, pues voy a volar y voy a aplastear la capital de las flores. Nadie se pensaba que Marco el Fénix apareciera. Nadie se esperaba que hubiera tantos supernovas. Sabíamos que Ustas Kid estaba en Wano, sabíamos que Lou y Luffy iban a ir, pero ya. No esperábamos ahí a Scratchmen, no a Scratchmen Apu después de descubrir que era su tripulación, sí, pero a X-Drake, a más infiltrados, por ahí. Es decir, no conocíamos eso, no nos esperábamos la clasificación de Kaido a las tres calamidades y que luego estuvieran los tobiropos. No nos esperábamos Marco el Fénix, no sé si lo he dicho, pero si no lo he dicho, lo vuelvo a decir. O sea, si lo he dicho, lo vuelvo a decir. No nos imaginábamos ni de lejos que después de Whole Cake Big Mom, otra Yonko, iba a ir a Wano. No esperábamos que el CP0 apareciera en Wano, no nos esperábamos que Oden nos iba a gustar tanto. Yo creo que todo el mundo pensaba en Oden como típico rey random, pues como el rey Riku, el rey de Arabasta o el rey de turno, que ay, qué pobrecito, que murió por Kaido, no sé qué, y ya está. Pero yo creo que nadie se esperaba que iba a entrar tanto en nuestros corazones como realmente ha entrado Kozuki Oden y todo su clan y las vainas rojas y demás. Es decir, ya el lore que te ha creado Oda es inmensamente mayor que el que yo creo que todo el mundo pensábamos que iba a haber en Wano. Partiendo de eso, la guerra está siendo una burrada y yo creo que mejor de lo que pensábamos. Y por otro lado, ¿cómo creo que van a derrotar a Big Mom? Bueno, yo creo que en este último capítulo se nos ha dado una pequeña pista de cómo puede ser que Big Mom caiga derrotada, incluso muerta. Y hemos visto que tiene una forma de darse power-ups que es recortando su propia vida. Se ha quitado un año a sí misma y se lo ha comido para hacerse más poderosa y más grande. Es decir, ha quitado un año de su vida por ser muy fuerte. Eso se puede llevar a mayor escala. Por ejemplo, que Lou y Kid vayan consumiendo la energía de Big Mom, haciendo a Big Mom que poco a poco se vea obligada a extraer más vida hasta que se le empiece a ir la olla, como lo loca que está Big Mom, y empiece a quitarse demasiados años de vida. Hasta ser un puto monstruo en el que Kid y Lou acabarán derrotándolo, pero jodidísimos. Tal vez incluso con ayuda de gente externa y la acabarán derrotando y Big Mom ya estará bastante moribunda porque se habrá quitado décadas de años de vida. Y luego ahí puedo pensar yo que llegue el CP0 y haga... morido. De hecho, es algo que yo cada vez me planteo más. Que a pesar de que quienes les derroten, y ya sea una derrota absoluta y definitiva, sean los Supernovas, Luffy a Kaido y Kid y Lou a Big Mom, a pesar de ello, considero que quienes pueden meter fin a la vida de estos dos Yonkou es el propio CP0 que para algo está en Onigashima. Entonces, claro, aunque quienes tengan el mérito son los Supernovas, que nosotros veamos de repente como el tío enmascarado del CP0 se carga a Kaido y el otro se carga a Big Mom, aunque sea un golpe de gracia, da igual, eso puede dejarnos unas expectativas muy altas y frías de lo que puede ser lo que nos espera adelante con el CP0 y con el gobierno mundial. Entonces, a mí, que el fin de las vidas lo ponga el CP0 o el gobierno mundial no me disgustaría para nada, porque ya está abriendo el frente de lo que nos vamos a ver al final de la serie. ¡Saludos, Gol! Pir, venga, siguiente, por graciosillo. Ya, Ferife, dice... Pir, Oda confirmó que si quisiera contar todo lo que tiene en mente tardaría otros 20 años. ¿Qué dato importante de One Piece crees que se quedará abierto o sin resolver? Yo digo que la trama de los piratas espaciales. A ver, yo creo que Oda todo lo importante lo va a contar. No nos vamos a quedar con cosas necesarias sin explicar y sin saber. Sin embargo, estoy seguro de que Oda tiene muchos arcos en mente que se va a tener que saltar por narices. Véase el que tú has mencionado, un arco de piratas espaciales. No estoy diciendo que los Mugiwaras vayan a la luna, pero tal vez un regreso de Enel, que está involucrado con los piratas espaciales, que es la mini historia de cómo Enel va a la luna y no sé qué. Pues seguramente yo siempre digo que Enel no tiene espacio en la serie. Si Oda se propusiera contar todo lo que quiere contar, seguro que sí que lo tendría. Tal vez alargar pasados que Oda contara más cortos, como algo con Joy Boy, algo posiblemente con Roxy y Shebek. Tal vez, si quisiera contarlo, nos contaría directamente todo un flashback entero de cómo Shirohige, Kaido, Big Mom y todos crearon sus propias tripulaciones al principio, luego se unieron a Shebek, luego pasó lo de God Valley, se separaron todos y crearon sus tripulaciones. Estoy seguro de que Oda, si tuviera tiempo ilimitado, lo contaría también. Y tal vez se nos queda en un pequeño flashback de 10 capítulos como mucho para contar todo. Entonces yo creo que son ese tipo de cosas. Cosas que enriquecerían la serie, pero que ni mucho menos son absolutamente necesarias. Santiago Ríos Sánchez dice... ¿Pir, crees que si Bonnie o Sugar tocan a alguien y esta persona se recobre con Jaki de Armadura o Jaki del Rey en la zona que toca, entonces podría evitar el efecto de sus frutas? Yo creo que no. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo y es que ya se han dado algunos casos. Véase, por ejemplo, el caso de Bergo contra Trafalgar Low. Bergo se ponía en full Jaki de Armadura, incluso teniendo un Jaki tal vez superior al de Trafalgar Low en aquel entonces y Low, a pesar de que Bergo esté recubierto de Jaki, Low puede cortarle con su Akuma no Mi y hacerlo trozos. Eso es un claro ejemplo de que el Jaki de Armadura permite golpear a usuarios Logia, hacer daño a Paramecias, pero no anula el efecto de esa Akuma no Mi. Es decir, podrían rejuvenecerles igual, igual. ¿Qué crees que pasaría si Im tuviera la Akuma no Mi más poderosa de todas, la Ito Ito no Mi modelo Ichiro? Pues que Im no mataría a nadie. Janko Alcorta pregunta, ¿Crees que Roxy se efectúa a algún vicecapitán que sea un personaje importante para la trama o haya sido en el pasado si es que está muerto? Fíjate que es algo que nunca me había planteado. Mira que el tema de los Roxy, toda su tripulación, que son casi todo Yonkous y demás, es un tema muy interesante y que hemos tocado mucho, pero nunca en mi vida me había llegado a plantear, y yo creo que casi ninguno, la posibilidad de que hubiera un vicecapitán. En lo personal, creo que no habría un vicecapitán, o de haber uno, sería incluso uno de los que conocemos. Es decir, Shirohige, por ejemplo, que era un poco el más poderoso de todos los Yonkous, entre Kaido, Big Mom y demás, o si no, que no hubiera directamente. De haber, para mí sería Shirohige, y de no haber, pues es lo más probable. Quiero decir que yo creo que no había un vicecapitán, sino que estaba Shebek, que era como Jesucristo el más importante de todos. Yo quiero gobernar el mundo y a mí no me toquen los cojones, porque estaban juntos por mero interés de gobernar el mundo. No se querían entre ellos. Entonces, para mí, no había un rango de vicecapitán. Y para terminar, este PIR, Nakamas Elias dice lo siguiente. PIR, si te dieran a elegir ser un almirante de la Marina One Piece, ¿quién te gustaría ser? Aokiji, Akainu, Borsalino o Fujitora. Oh yeah. Oh yeah. O sea, yo, sinceramente, lo tengo clarísimo. Pero es que clarísimo, ¿vale? Vamos por partes. Aokiji. Un tío, bueno, ideales buenos, vive, por lo menos hasta antes de ir con Kurohige, vivía relajado y demás, ¿qué pasa? De repente se exilia de la Marina, abandona la Marina, supuestamente, y entra en la tripulación de Kurohige. Sea cual sea el motivo por el que entra, es una razón peligrosa y que no vas a estar tranquilo. Lo más probable, encima, que no haya dejado la Marina, sino que esté infiltrado. Yo no estaría tranquilo siendo Aokiji. Por otro lado, tenemos a Akainu, que es un puto amargado de la vida. Está todo el día enfadado. Tendrá un pasado irresentido que quiere pagarlo con los piratas y villanos y criminales de la actualidad. No descansa tranquilo a las noches. Luego tenemos a Fujitora, que será muy majo, pero está ciego. Y luego tenemos al señor Kizaru, Borsalino Kizaru, el cual es almirante tranquilísimo. Parece que va todo el día fumado, con toda la calma del mundo, que no tiene ninguna preocupación y nadie tiene cojones a reírse de él, porque lo revienta con su rayo láser. Pues escúchame. O sea, Kizaru, quiero ser como tú de mayor. Y hasta aquí, Nakamas, llegaría este pir, el cual espero que os haya encantado. Y antes de que os vayáis del vídeo, me encantaría recordaros, por favor, Nakamas, que os suscribáis al canal para seguir ayudándome a crecer si os gusta el contenido que hago y demás. Y por lo demás, pues nada, si os ha gustado el videíto, regaladme un likecito y, como bien he dicho, suscribíos si todavía no lo estáis. Nos vemos pronto con mucho más contenido en YouTube y en el YouTube morado, en Twitch. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.